Supongo que uno nunca sabe cómo va a ser la cosa. Como nacemos, nos vamos a morir. Para mí ha sido chido, pues sí, preguntármelo y saber más. Ese amor que no te deja ser tú, creo que eso ni siquiera es amor. Creo que el amor es para compartir y para disfrutar, para ser feliz. Definitivamente la vida ha comenzado a sonreírle a la famosa actriz Paulina Goto, quien ahora se puede considerar una mujer que se ama plenamente. Sin embargo, en un momento de su vida esto no fue así. Todo debido a una polémica relación que ella mantuvo que la hizo dudar de sí misma. Y es que la protagonista de Vencer en Miedo estuvo abriendo su corazón como muy pocas veces lo hace y sin revelar el nombre de esa persona que fue su pareja y que tanto le afectó, estuvo detallando cómo terminó dentro de una relación tóxica años atrás. Yo en realidad tuve una relación bastante tóxica y creo que es algo muy común, que empiezas a ceder, a ceder, a ceder y que en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida. Sin embargo, actualmente vemos a una Paulina que se encuentra derrochando amor por su novio al diputado Rodrigo Zaval. Pero esto no le impide confesar que dicho noviazgo del pasado la llevó a dejar de ser ella misma y terminó convirtiéndose en una lección de vida. Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Fue una gran lección, aprender que para poder compartir con los demás y poder dar amor, primero hay que empezar por uno mismo. Sin embargo, tras esa mala experiencia, Paulina Goto ya se perdonó y recuperó su confianza a sí misma. Y si bien le tomó varios años hacerlo, ahora se encuentra plenamente disfrutando de su vida, a tal nivel que está a punto de llegar al altar. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que Paulina Goto aceptó unir su vida con la de su novio Rodrigo Zaval. Fue a través de sus redes sociales donde la actriz estuvo sorprendiendo a todos sus seguidores cuando estuvo compartiendo un álbum de fotografías que captan precisamente en el momento en que su pareja le pide que sea su esposa. Y a pesar de que en su momento ellos no tenían planes de llegar a una boda tan pronto, lo cierto del caso es que Paulina Goto muy pronto se va a vestir de blanco, incluso más pronto de lo que ella pensaba. No es un secreto para nadie que esta famosa actriz recientemente se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su vida, no solamente en lo personal sino también en lo laboral. Pues recordemos que recientemente grabó un tema musical que va a incluir en su próximo disco, también estuvo finalizando la temporada de la obra Ghost en el teatro, y también se encargó de darle voz al tema principal de la telenovela Vencer la ausencia. Y evidentemente son muchos los proyectos que tiene actualmente en la televisión y ahora se le suma el hecho de que va a llegar al altar. Y es que justamente recientemente estuvo recibiendo la codiciada sortija. Fue a través de su perfil de Instagram donde la actriz estuvo sorprendiendo a sus más de 5 millones de seguidores compartiendo un álbum de fotografías en las que justamente captan aquel momento en el que su pareja le pide que sea su esposa. Por lo que ahora puede disfrutar plenamente de su vida, luego de esa tremenda lección que le tocó aprender luego de esa triste relación. Pues siempre debemos tener muy presentes que para poder amar a alguien más tenemos que amarnos nosotros mismos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.